Lo primero y lo más reseñable del estudio es una mejora muy sustancial y bastante significativa de prácticamente la totalidad de los indicadores. Los dos indicadores de percepción de la calidad de vida y de la satisfacción de vivir en Madrid mejoran, están no solo mejorando respecto al año anterior, sino logrando los mejores datos de toda la serie histórica. O sea, nunca antes había tenido la ciudadanía en Madrid tanta satisfacción de vivir en Madrid. El 88% de la ciudadanía está muy satisfecho o bastante satisfecho de vivir en la ciudad. Respecto a la calidad de vida, más del 75, el 75,3% piensa que es muy buena o buena la calidad de vida en Madrid. Como digo, son los mejores datos de toda la historia desde que se elabora este estudio desde hace más de una década. En cuanto a la gestión de los servicios públicos, que es la otra pata fundamental que tiene esta encuesta, se evalúan 46 servicios, de los cuales dos se valoran por primera vez, y de los otros 44, la evolución respecto de los años anteriores es que 42 mejoran. Es una diapositiva significativa porque precisamente en este estudio se pintan de verde o de rojo los indicadores según mejora o empeora. Y la verdad que este año solamente hay uno en rojo, que en concreto son los taxis, que, como sabéis, en cierta medida dependen del ayuntamiento, pero 40 servicios obtienen puntuaciones superiores a 5 y, como decía, 42 mejoran respecto a datos anteriores. Es especialmente valorado por la ciudadanía el SAMUR, Protección Civil y los bomberos. En cuanto a los principales problemas percibidos por la ciudadanía, se mantiene la limpieza como el principal problema, seguido, y esta es novedad, por la contaminación. Bueno, este trabajo de campo, como ha comentado Javier hace un momento, se realizó hace unos meses. Los datos que tenemos, con que contamos ya desde enero, en cuanto a limpieza, podrían aportar cierta… extender esta información con una bajada muy significativa en este periodo de las reclamaciones y de los avisos. En enero, la evolución interanual de los avisos de limpieza ha bajado un 45%. Seguramente, si repitiésemos esta encuesta, los datos con un trabajo de campo a día de hoy variarían. No obstante, el Gobierno comparte esta preocupación, tanto en materia de limpieza como en materia de calidad del aire, con la ciudadanía. Y son los dos temas en los que mi compañera Inés y todo el equipo de Gobierno más nos desempeñamos. Además de esto, se califica en esta encuesta, históricamente, no es algo que hayamos introducido nosotros, la valoración de la gestión del alcalde o alcaldesa. En este caso, en esta ocasión, nos encontramos con un dato de 57,7 sobre 100. Es el segundo dato de toda la serie histórica. La valoración de Manuela Carmena en 2017 es la segunda mejor valoración que encontramos en toda la serie histórica en el Ayuntamiento de Madrid. 2,2 puntos por debajo del 2008, cuando el alcalde era don Alberto Ruiz de Ayardón. Bueno, con toda la demás serie histórica se puede hacer la comparativa. Hay un matiz con esta comparativa, que es que en el año 2012 fue eliminada esta pregunta de la encuesta. En aquellos momentos era alcaldesa, doña Ana Botella. Sí que contamos con el dato del pretest. Antes de hacer la encuesta, antes de hacer las miles de entrevistas personales, se hace un pequeño test para ver si funciona la encuesta, si hay que corregir alguna pregunta, si hay algo que genere dudas. Y, en este caso, en el pretest, sí se incluyó en 2012 la pregunta sobre la valoración de la alcaldesa, que en ese pretest sacó 39,7 puntos. Os aporto el dato porque, como fue eliminada entre el pretest y la ejecución del resto de la encuesta, ese dato, si no, queda colgando ahí. Además de la valoración de la gestión de la alcaldesa, también se pregunta en qué grado el equipo de Gobierno ha demostrado una serie de factores, que reconoce los problemas de la ciudad, que sabe cómo resolverlos. Hay seis indicadores en los que la ciudadanía valora la actuación del equipo de Gobierno y los seis indicadores suben. En cuanto a la valoración de la gestión del equipo de Gobierno en su conjunto, también el indicador es de 57,7 sobre 100. Es un indicador que podemos calificar de muy positivo. Después de cerca de una década en descenso, este indicador comenzó a aumentar tanto en la valoración de la alcaldesa como del equipo de Gobierno en la primera encuesta de este mandato el año pasado y continúa esa tendencia aumentando en la de este año. Al respecto de la valoración del propio Ayuntamiento de Madrid, ya no solo del equipo de Gobierno, sino de la institución en sí, comparando la Administración del Ayuntamiento de Madrid con otras Administraciones, se le pregunta a la ciudadanía cuál valora, comparando las tres Administraciones, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Estado central, cuál, en opinión de la ciudadanía, funciona mejor. Esta pregunta se viene realizando también históricamente, como decía Javier. En este caso nos encontramos con un resultado remarcable, porque mientras que en 2014 era el 18,4% de la población la que pensaba que era el Ayuntamiento, ahora nos encontramos con el 32,5% de la población, que indica que el Ayuntamiento de Madrid es la Administración que mejor funciona y este resultado es superior a la suma de los que contestan la Comunidad de Madrid o el Estado central. Por lo tanto, también valoramos muy positivamente no ya solo la actuación o la gestión o la valoración que pueda tener este equipo de Gobierno, sino el conjunto de los 30.000 empleados y empleadas públicas que tiene esta institución, que este indicador seguro que les alegra conocerlo. Bueno, y por último voy a dar dos datos más, antes de daros la palabra para que realicéis las preguntas, son los relativos a participación ciudadana. En este caso se realizan una serie de preguntas. También nos encontramos con los mejores datos de toda la serie histórica, tanto para la pregunta de si cree el ciudadano o ciudadana que el Ayuntamiento facilita la participación en las decisiones que adopta. Nos encontramos con que, mientras que en 2014 era el 14,2% de los ciudadanos que contestaban que sí, ahora son el 46,4%, es decir, más del triple de ciudadanos. Este es uno de los cambios más significativos. También en los últimos 12 meses se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos que contestan haber participado en algún tipo de consulta elaborada por el Ayuntamiento, pasó del 11,3% al 21,9%. Por supuesto, nos queda muchísimo que crecer, pero haber duplicado esta cifra en 12 meses es alentador para el equipo, desde luego. Y por último, el indicador de transparencia, donde también asciende y vuelve a marcar un máximo histórico. El año pasado ya fue un dato que aumentó muy significativamente, creció un 45% el número de personas que, bueno, el indicador sintético, concretamente, al respecto de si se considera, si percibe la ciudadanía, que el Ayuntamiento es muy transparente, bastante transparente, poco o nada transparente. Tanto es así que este año, bueno, el indicador sintético es 48,9%. Hace, bueno, el 2014, dos tercios de los ciudadanos pensaban que el Ayuntamiento era poco o nada transparente y en este caso esa cifra se ha reducido muy significativamente, bueno, cerca del 40%. Es decir, ya bastante menos de la mitad de los ciudadanos tienen esa imagen del Ayuntamiento, esa percepción del Ayuntamiento y esto ha tenido también una traducción al respecto de la pregunta que comentábamos antes de los problemas que percibe la ciudadanía, donde se mantiene por segundo año consecutivo la ausencia de la corrupción, que venía siendo uno de los problemas declarados de cara a los problemas municipales en la Ciudad de Madrid. Desapareció por primera vez del año pasado la corrupción y este año pues también se mantiene fuera, teniendo en cuenta que también el contexto en el que se realizó el trabajo de campo es un contexto en cuanto a corrupción, quizá podríamos calificarlo de dramático por las noticias con las que desayunábamos durante el otoño.